Uno de los maestros de Anaya, pues es Diego Fernández de Ceballos, también de Querétaro. No tiene nada que ver los queretanos, está hablando de que hasta paisanos. Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entregar todos los bienes de la nación. No sé ustedes, pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador. El mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88? Yo era un niño de nueve años. Es un señor al que jamás he saludado en mi vida. De veras que ya es preocupante. Tu salud mental, Andrés Manuel. Ricardo Anaya se pronunció sobre dos pruebas en su contra, la aparente adquisición de dos casas ubicadas en zonas residenciales. Se presume que Anaya se hizo de una casa en un exclusivo fraccionamiento en Querétaro, un mes después de que Emilio Lozoya aparentemente le habría entregado sobornos para que votara a favor de la reforma energética. Tras esto, Anaya utilizó sus redes sociales para explicar que la propiedad Club Campestre 7 se era de su mamá desde 1993, mientras que la casa de Club Campestre 404 es de su suegra desde 1996. A AMLO sí le pueden donar un rancho, y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso prueba aportaciones de Lozoya, dijo. En una segunda publicación, comparte una foto de él que fue tomada hace 25 años dentro de la casa que era de su madre y años después se la regaló. Ricardo Anaya lamenta el actuar de la Fiscalía de AMLO al utilizar dos propiedades, una que eran de sus padres y otra de sus suegros. Resulta que esa casa es una de las nuevas pruebas contra mí, según la Fiscalía de AMLO. Dan pena. Dejar claro que aquí estamos los legisladores del PAN, todos, diputados y senadores. Estamos respaldando a Ricardo Anaya, porque si tocan a Ricardo Anaya nos tocan a todos. Y que le quede claro al presidente de la República, lo vamos a acompañar, lo vamos a defender, porque hoy tenemos claro que esto no es por justicia, esto es por venganza. Qué lamentable que el presidente de la República sea tan sacatón y se meta abajo de las enaguas de la Fiscalía. Es necesario que el presidente de la República, por primera vez en su vida, se comporte como un primer mandatario. Desde aquí, desde la Comisión Permanente, le exigimos que saque las manos de este proceso. Le exigimos que deje de volverse fiscal, juez, y por supuesto le exigimos que deje de estar medrando en este tema. Porque Ricardo Anaya claramente es un opositor fuerte. Porque Ricardo Anaya y el Partido Acción Nacional, hoy claramente somos la voz de millones de mexicanos que estamos hasta el gorro de este pésimo gobierno. El presidente de la República debe de entender que él es un poder, el poder ejecutivo, que deje que los organismos constitucionalmente autónomos y que deje que los otros poderes se desarrollen para crear un México más justo, un México más igualitario. Él prometió muchísimas cosas que hoy no ha cumplido. Saque las manos del proceso de Ricardo Anaya, presidente. No lo prestigia, lo vuelve un sacatón, lo vuelve un vengativo, lo vuelve una pésima persona y México no se merece un presidente como este.